Hola, soy Mar Alonso. Desde la Escuela de Salud Integrativa os presentamos una nueva formación, Abordaje en Síndromes de Sensibilidad Central. Mi nombre es Susana Benito, soy médico rehabilitador y junto con Mar Alonso os invitamos a profundizar en una patología que es muy frecuente y escasamente comprendida y enfocada, la fibromialgia, dentro de un contexto de síndrome de sensibilización central. Quizá el síndrome de sensibilidad central es menos conocido que si hablamos de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, síndrome del intestino irritable, sensibilidad química múltiple, migrañas... Todo ello tiene unos mecanismos en común que será en lo que profundicemos. Queremos mostraros de una manera clara y secuencial los diferentes mecanismos fisiopatológicos del dolor, la disfunción mitocondrial, la disbiosis intestinal que se produce en estos pacientes y su fuerte relación con los metales pesados y algo que generalmente se olvida, que es el acompañamiento emocional de este tipo de pacientes y la generación de una adecuada relación terapeuta-paciente. Desarrollaré un poco el escenario de microbiota intestinal que nos encontramos en estos síndromes, sean como causa o sean como consecuencia, es una parte que tenemos que tocar dentro de la estrategia terapéutica. También hablaremos de los tóxicos ambientales que más comúnmente tienen que ver con estos cuadros clínicos y además relacionaremos la exposición a tóxicos y las modificaciones en microbiota intestinal, hecho que se correlaciona con la agravación y la cronificación de estos cuadros. Por último, hablaremos también de reacciones adversas a alimentos que tienen una relación directa también con los síndromes de sensibilidad central. En este curso os ofrecemos todos estos conocimientos de una manera integrada para poder aplicar herramientas terapéuticas personalizadas y ayudar al terapeuta a generar este acompañamiento eficaz de este tipo de pacientes que se sienten tan incomprendidos por algunos núcleos sanitarios. ¡Os esperamos! ¡Gracias!